El Observatorio de Fenómenos Naturales pronosticó la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas y que afectarán gran parte del territorio nacional. Mantenemos siempre la presencia de las circulaciones de las ondas tropicales. Dos ondas tropicales en la parte del Pacífico, la número 10 y la número 11. La número 12 acercándose al Caribe de Centroamérica, la 13 y la número 14, circulando desde la Antía Menor y del Atlántico hacia el Caribe Central. Estas son las condiciones de estas ondas tropicales. Tenemos la circulación de la número 12 que estará ingresando el día de hoy, la número 13, la número 14 y la número 15 que estarán circulando. Para hoy martes, la onda tropical número 12 estará ingresando, generando para en horas de la tarde lluvias con tormentas eléctricas posibles, incluyendo para mañana miércoles la número 13 y la número 14. Sigue su circulación sobre el Caribe Central en las condiciones de lluvias para este día. Lluvias puntuales en la zona del Caribe hacia la zona del Pacífico, como también algunas puntuales en la zona del centro hacia el Pacífico ligeramente. Mientras para que el día miércoles la onda tropical número 12, como mayor presencia en la zona norte de Honduras y la circulación de la onda tropical número 13, estarán siempre generando algunas condiciones de lluvia. La número 14, localizada en las Antías Menores de Alcaribe Central, y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antías Menores. Se espera que para este día miércoles tengamos condiciones de lluvia, debido a la influencia de la circulación de la onda tropical número 12, que estará afectando Honduras, como también Nicaragua, con posibles lluvias con tormenta eléctrica. Para el día jueves, la onda tropical número 12 ha salido, pero está ingresando la onda tropical número 13, en el transcurso de en horas, medio día, hacia en horas de la tarde, lo cual estará también generándose lluvia. Y la onda tropical número 14 circula del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica, y la onda tropical número 15 sigue su circulación del Atlántico hacia las Antías Menores. Las lluvias para este día jueves, tenemos lluvia con tormenta eléctrica casi en la mayoría del territorio, comenzando desde la parte del Caribe, con el ingreso de la onda tropical número 13, circulando sobre la parte del territorio de la región central hacia el Pacífico en horas de la tarde, hacia en horas de la noche, con lluvias con tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas al amanecer para este martes, Pacífico 26-28, Región Central 25-28, Triángulo Minero 23-25, Caribe de 25-29, mientras que las condiciones de las temperaturas máximas están de 29-35 Pacífico, Región Central 27-32, Triángulo Minero hacia el Sur 28-30, y Caribe de 27-29 grados Celsius, mientras que las velocidades de viento para el Pacífico están estimadas entre 27-59, Región Central entre 32-64, y Región del Caribe entre 35-50 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gloria Campos.